Buenos días, ¿cómo están?, ¿cómo les trata la vida?, ¡ánimo! Bueno pues, hay buenas noticias. Vamos a dedicar también la mañana a contestar preguntas, seguimos, vamos nada más a fijar un tiempo por la gira que vamos a llevar a cabo el fin de semana. Vamos a estar en Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León. Es probable, no tengo el detalle, pero es probable que sí podamos ir juntos. ¿Mande? ¿La invitó? Sí, que había esa posibilidad. Es que son varios estados, varias reuniones de evaluación. Ya terminamos este fin de semana de visitar los 32 estados, las 32 entidades federativas, con estos cuatro estados. Terminamos del recorrido por todo el país con la presidenta y antes de recibir su certificado de presidenta electa, pues ella tenía que ir en las líneas comerciales y además por carretera. Yo también la acompañaba en algunos tramos. Por ejemplo, la semana pasada que fuimos a Sinaloa, viajamos en carretera de Culiacán a Tepique, como cinco horas más o menos, seis. Desde luego vamos platicando, conversando, tratando asuntos, pero es bastante y al día siguiente lo mismo, hacer actos. Entonces, ahora vamos a estos cuatro estados y vamos a salir como a las 10 de la mañana de aquí. ¿Es avión de Serena o de Mario en la presente? De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. ¿Y se valoraron, por ejemplo, las condiciones de seguridad que usted, siendo jefe de estado y ella, la futura jefa de estado, vuelen juntos? No, 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 hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad. Ya estamos protegidos. Nuestro ángel de la guarda, es el pueblo de México, nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada que temer. Vamos juntos. ¿Cuándo acepte acompañarme a alguna inauguración? Vamos a estar, pero no giras, pues vamos a inaugurar como 10 o 15 obras todavía hasta finales de septiembre, pero ya es ir a la inauguración nada más. Esto es otro tipo de gira, es ir a evaluar las obras en cada estado, lo que se terminó, lo que está en proceso, lo que ella está proyectando realizar, la presidenta. Es una transición muy fraterna, sin diferencias, coincidimos en muchas cosas. Ella trae un muy buen programa, por ejemplo, su plan de construir los trenes de pasajeros hacia el norte es algo extraordinario, porque es volver a los trenes de pasajeros. Claro, modernos trenes que se pueden desplazar a 150, a 160 kilómetros por hora, eléctricos, de pasajeros que no contaminan, trenes para ir al norte, a la frontera, a Nogales, a Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora. No, es una gran obra. Y además muchos empleos, mucho trabajo se va a reactivar con la industria de la construcción, la economía. Ya está la clave, que no falte el trabajo, que la gente tenga buenos salarios, ingresos, que se fortalezca el mercado interno. Ese es un extraordinario proyecto. Además, ya se comprometió a hacer el doble de lo que nosotros hicimos, nos va a arreglar, como se dice en el mismo, en cuanto a trenes, es historia. Imagínense, el primer tren de pasajeros se inaugura en 1873 de México a Veracruz y se construyen, en la época de Porfirio Díaz, como 20 mil kilómetros de vías térreas, claro, 34 años, pero fue mucho y se comunicó. En todo el país hay ciudades que crecieron por el ferrocarril, que eran pueblos muy pequeños. Uno de esos pueblos es Torreón y así hay muchos otros. El ferrocarril impulsó mucho el progreso del país y luego, después de la Revolución, se siguieron construyendo vías férreas. No olvidar también que por eso la Revolución se hizo a caballo y en ferrocarril, porque estaba todo comunicado. Todas las tropas de Villa las movía en trenes y salían los trenes hacia el norte con soldados a enfrentar a los rebeldes. Y en el caso del sureste primero fueron los barcos y luego el tren, y en tercer lugar las carreteras. Y así hasta que llegan estos tecnócratas irresponsables, corruptos, y acaban con los ferrocarriles de pasajeros, acaban con la historia del ferrocarril, se abandona desde la época de Cedillo, que se privatizan los ferrocarriles, se quedan los de carga, que se los entregan a dos empresas, empresas, dos empresas, más de 20 mil kilómetros concesionados. Todavía se llevan a trabajar a Cedillo de asesor de una de esas empresas que habían recibido o a las que se les habían entregado los ferrocarriles nacionales. Pero aquí nos estamos ahorrando muchísima historia, mucha, mucha, mucha historia del movimiento ferrocarrilero, de cómo se mexicaniza el ferrocarril, los ferrocarriles que se adquieren durante el porfiriato, que fue como un rescate, como un fobaproa, Porfirio Díaz compró las acciones de todas las compañías extranjeras, se nacionaliza los ferrocarriles, pero seguían siendo manejados por estadounidenses. Todo el personal. Y con el presidente Madero, con la revolución se mexicanizan los ferrocarriles nacionales y ya empiezan los mexicanos a operar los ferrocarriles. Y es una historia larga. Entonces, ahora con la Cuarta Transformación regresan los ferrocarriles de pasajeros y con lo que va a hacer la presidenta va a hacer algo muy importante, mucho, muy importante. No, no tuve oportunidad, pero escuché muy buenos comentarios sobre el mensaje de la presidenta. Ayer lo dedicó básicamente a las mujeres, le dio mucho gusto eso, porque sí había hablado de las mujeres, pero creo que ayer… Sí, fue más enfática. Sí, fue más enfática sobre la importancia de las mujeres. Bueno, y otros planes que tiene, lo de vivienda, lo de construcción de muchísimas viviendas para trabajadores, para la gente humilde. La verdad, estoy, lo repito, muy contento, muy satisfecho, muy tranquilo. Estamos en un buen momento en el país. Está muy bien la economía, hay gobernabilidad, un futuro con muchas esperanzas, se avizora a un buen porvenir. No hay nada que temer y la gente está contenta. Entonces, vamos hacia adelante, pero a ver qué cosa, ¿de qué podemos hablar hoy? Va a salir todo ahorita. ¿Qué tal? Buen día, presidente. Ah, quedó una lista, ¿verdad? Pero vamos a empezar, para que no estén cuestionándose. Son tres nada más. Buen día, presidente. Carlos Montesinos, de Reporte Indigo. Quiero preguntarle sobre este comunicado que emitió la Fiscalía General de la República sobre la investigación del homicidio de Héctor Cuen, el exrector de la Universidad de Sinaloa, las irregularidades que detectó en la investigación que hizo la Fiscalía precisamente de Sinaloa, el asunto de la necropsia, algunos errores al investigar sangre en la batea de la camioneta donde fue hallado el cuerpo, discrepancias entre el número de disparos que tenía el cadáver y los que se escuchan en el video o los que denunciaron los asistentes que estuvieron presentes en la gasolinera. Y un detalle importante, que se autorizó la cremación de los restos del exrector. Entonces, presidente, si nos da la postura de su administración en este caso. Bueno, yo creo que fue acertado que se atrayera el expediente y que esté a cargo de la investigación la Fiscalía General de la República. Por eso estamos ya sabiendo estas contradicciones, que bueno, comenzaron desde el primer momento, porque la versión inicial, en el caso del exrector, versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia incluso. Eso fue lo que declaró el testigo, el que lo acompañaba. Luego, el señor Zambada dice no, lo asesinaron ahí donde se dio el encuentro. Y ahora la fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden. Por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo, seria y que se informe de todo. Y esperar nada más a que tengan elementos los de la fiscalía y estén informando con toda libertad. ¿Con estas discrepancias mantiene su respaldo al gobernador Rocha, que fue quien nombró a la fiscalía actual de Sinaloa? Sí, porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Ya él ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperarnos, vamos a esperar, a tener toda la información y que se aclare. Que no sea como antes, que se ocultaban las cosas, no ocultar absolutamente nada y conocer las causas. ¿Por qué? Es que se detiene o secuestra al señor Zambada, quienes participan, si había acuerdos o no había acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, todo, 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 todo. Antes no se podían tratar estos temas a fondo porque había implicaciones de los funcionarios del más alto nivel del gobierno, ahora no. Por eso es muy importante tener autoridad moral, porque si no las autoridades son encubridoras, cómplices. Y al mismo tiempo autoridades de segunda, de tercera, de quinta, que cualquiera las puede maltratar, ningunear, chantajear, tanto los de la mafia del poder en el país como los gobiernos extranjeros. Entonces, es muy importante esto para los jóvenes que actúen si les interesa el oficio de la política, que lo acepten y lo practiquen como un apostolado, como una misión, o para decirlo en términos muy laicos, con muchas convicciones. Ya el tiempo del político tranza, mafioso, corrupto, ya pasó y no va a regresar. Por eso debemos celebrar lo que se está viviendo en México, esta transformación. Un segundo tema también siguiendo con temas de fiscalías locales, presidente. Sobre cómo ha seguido avanzando el caso del senador electo, el exgobernador Javier Corral, cómo se le declaró ahora prófugo ya en Chihuahua, y los cargos que se le imputan este presunto desvío o esta irregularidad en un contrato, si tiene alguna información al respecto y si le hace alguna recomendación en particular, dado que, como menciona, está a unos días ya de tener fuero el exgobernador. Bueno, son cosas que tienen que ver con venganzas políticas. Ayer cuando me preguntaron, a lo mejor estaban esperando una respuesta jurídica, pero eso corresponde a los abogados, yo lo que puedo decir es que políticamente hay una diferencia entre la actual gobernadora y el exgobernador que se origina porque el exgobernador Corral es el promotor de la denuncia contra el gobernador Duarte, la acusación de corrupción. Pero hay todo un expediente, lo que pasa es que los medios de información, la radio, la televisión, no contextualizan, no dan los antecedentes. Entonces, Ciro Gómez Leiva no habla, como está en contra de Corral, está a favor del exgobernador Duarte, a favor de Manlio, hablando en plata. Entonces, es como si esto hubiese surgido ayer, antier. No, esto viene de una investigación que se hizo cuando Corral estaba de gobernador en contra de Duarte. Se demostró en aquel entonces de que se usó dinero para campañas que incluso estuvieron vinculados políticos, no sólo de Chihuahua, sino de otras partes del país, políticos vinculados a Mario Fabio Beltrón. O sea, es una historia, me da hasta un poco de flojera tener que estar recordando cosas ante la amnesia. Entonces, esto lleva a la detención de Duarte, incluso se va a Estados Unidos y se promueve una extradición, de la amnesia. Pero ya en Chihuahua, por su relación con la actual gobernadora, logra libertad condicionada, o bajo fianza o domiciliaria, ni entonces viene la venganza y acusan a Corral de que desvió 90, 100 millones de pesos. Y la acusación la hace la Procuraduría de Chihuahua, y quien lleva el juicio es el Poder Judicial de Chihuahua, como Corral va a ser senador, pues se apresuran a detenerlo, a implicarlo para que no pueda ser senador, porque faltan unos días. ¿Cuándo entran los senadores? Primero de septiembre. Primero de septiembre. O sea, que ya faltan 15 días. Dos semanas. Catorce días. Entonces, eso es todo, porque si es senador, tiene fuero y entonces tendrían que llevar a cabo una solicitud de juicio político, y en esas circunstancias es más difícil. Entonces, dejándolo en claro, usted ve un uso faccioso de la fiscalía. Es un asunto completamente político. Y cada vez que hay algo de eso, yo estoy en contra, porque yo fui víctima de eso. Yo padecí de cómo me fabricaron un delito para desaforarme y en el fondo lo que querían también Fox, el presidente de la Corte, los ministros de la Corte, los legisladores del PRI, del PAN, era que yo no participara como candidato a la presidencia. Entonces, ¿quién en aquel entonces me sacó a flote? ¿Fueron los medios? ¿Fue Ciro? ¿Por qué no pones un fragmento de una entrevista que me hizo Ciro cuando el desafuero, para que vean cómo era antes? ¿Por qué era la consigna? Todos los medios, el Reforma, el Universal, Televisa, todos. ¿Ustedes creen que me defendieron los potentados? No, ¿quién me defendió? ¿Quién me sacó a flote? El pueblo, la gente, la Corte, el Poder Judicial me defendió. No, al contrario, sacaron un manifiesto el presidente de la Corte, todos los ministros de la Corte alineados a Fox, la Procuraduría, Macedo de la Concha estaba en el asiedo, creo que… ¿cómo se llama? El señor que está detenido allá en Nueva York, Genaro García Luna, todos esos. Es donde dice, ¿por qué no aceptas, Andrés Manuel, que ya chupaste Faro?, algo así. Pero bueno, hay que ver la parte legal, la parte jurídica, pero eso se las pueden explicar en las mesas donde llegan los expertos. Justo en ese sentido, ¿no considera que también valdría la pena que la Fiscalía General interviniera en este asunto, si está denunciando un uso faccioso de la justicia en Chihuahua? Sí, sí, pero yo creo que Corral va a defenderse. ¿No es abogado Corral como profesión? A ver, busquen ahí. Es comunicador. Es comunicador. Es comunicador. Sí, pero tiene conocimiento. Esa representación es contra la presidenta electa por la cercanía que tiene en el equipo. Sí, es parte, o sea, el antecedente es esto a lo que hago referencia, porque existe una estrecha relación entre la actual gobernadora, parece increíble. Sí, pero no lo es, porque ya sabemos que existe esta alianza, esta promiscuidad política desde hace mucho tiempo. Esa fue la labor de Salinas. No nos creían, tampoco lo reconocen cuando hablábamos del PRIAN y engañaron a mucha gente buena en los pueblos, en los municipios, en los estados. Estados que pensaban que eran distintos, incluso se enfrentaban electoralmente, PRI-PAN, y la gente se apasionaba y estaba en contra de un partido, en contra del otro partido. Y nosotros diciendo son lo mismo, es lo mismo, es el caso de Marín en Puebla. Ayer hablaba, ayer hablaba yo de cómo coreaban, fuera Marín, fuera Marín, fuera Marín, fuera Marín, eran del PAN y luego se volvieron aliados. El caso de Coahuila, nada más revisen el periódico El Norte o El Reforma, toda la campaña en contra de los Moreira. Y en Torreón y en todo Coahuila, los panistas, gente buena, manipulada, mejor dicho, desinformada. Por estos camajanes que pensaban que todo el problema de Coahuila eran los Moreira y luego terminan los Moreira aliados al PAN. Pero en los últimos días de Calderón, ya cuando gana el iniciado Peña Nieto, cuando le dan el triunfo al iniciado Peña Nieto, la que estaba de Procuradora del PAN, le extiende a uno de los Moreira una carta, un oficio de ejercicio, de no ejercicio de la acción penal en todos los delitos, lo exoneran. Pero allá en Torreón seguía la gente en contra de Moreira y que si ganamos vamos a meter a la cárcel a los Moreira. Hasta que fui un día por allá y ya les llevé el expediente, digo, miren, si ya los exoneraron, ya se entendieron, son lo mismo. Entonces, esto de Chihuahua, pues en apariencia son distintos. El señor Duarte, gobernador del PRI con la actual gobernadora del PAN, pero en los hechos es lo mismo, están aliados. Presidente, pero eso no afecta a las vías de la 4T cuando se ha estado defendiendo el no traicionar, no robar y no se vea como… Pero ¿cómo juzgas a alguien de robo en una circunstancia así, si le fabrican qué es lo más probable? El delito. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevan en el gobierno de Chihuahua y en contra de Corral? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Un mes antes de la elección, no se viola nada, o sea, es entender las cosas y que no se acepte fabricar delitos en contra de nadie. Que se pruebe. Yo no denuncio a la señora Anabel, ni me meto a investigar a los que están haciendo la campaña en contra mía de narcopresidente. ¿Por qué? Primero porque no me afecta, eso está aprobado. Como decía Díaz Mirón, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Pero hay una cosa más bella todavía, ponla y después vemos esto. Miren, qué joven estaba yo. No, póngale a Río, póngale a Río. Entonces, no me afecta. Y sí, imagínense que yo denuncio por calumnia a Anabel porque no tiene pruebas, porque me está calumniando porque me está afectando supuestamente o aparentemente, me afecta moralmente, es un daño moral. Entonces, la denuncio, la hago grandísima a una calumniadora que tiene vínculos con la DEA. Entonces, no, 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 o a los que pagan AMLO, narcopresidente. Entonces, hay que actuar con rectitud y con honestidad, ese es el escudo protector. Esto es bellísimo, tenía que ser el gran Darío. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, ni un instante ya de ser siempre diamante, por más que lo manche el cien". Es parecido a lo de Díaz Mirón. Díaz Mirón, él admiraba mucho a Díaz Mirón, que era un gran poeta, pero es de esos casos en donde el poder los echa a perder a los hombres más lúcidos, porque Díaz Mirón, poeta veracruzano, tiene unas cosas bellísimas, su poesía es de lo mejor, Darío era más joven y todos lo admiraban, pero se vuelve diputado, luego porfirista y empieza la decadencia. Y, como decía un crítico literario, los que se entregan por entero a la mentira pierden hasta la imaginación y el talento. Y ya terminó siendo director de un periódico, creo que de El Imparcial, en la época de Huerta. Invita a Huerta a visitar el periódico y hace un escrito, una crónica de la visita de Huerta y dice, entre otras cosas, que había dejado una estela huerta a su paso de un aroma y de un perfume, una frivolidad, un rastrerismo hacia El Chacal. Y ya en eso termino, siendo un gran poeta, pero a ver, ponga a Ciro cuando al desafuero. A todos los que le hacen esto yo los defiendo, estoy obligado a defender. Bueno, ya no tanto, porque no los voy a poder defender, porque yo ya termino como en 40 días. Nosotros, o sea, desde octubre del año pasado… ¿A quiénes son nosotros, el gobierno de la ciudad? Al gobierno de la ciudad. Bueno, todo lo que hemos seguido, todos los casos… Todo lo que… así es. …el paraje de San Juan, el caso de Nico, los videos, etcétera. Y hoy llegamos a una situación, Andrés Manuel, en la que tu suerte política, al menos en el corto plazo, queda en manos del PRI, Andrés Manuel. Sí, ocho… Queda en manos del PRI. Fíjate, fíjate. Aquí podremos decir lo que sea, hacer las críticas, pero si el PRI vota por tu desafuero, dejas de ser jefe de gobierno de la ciudad, Andrés Manuel, sin darle muchas vueltas. No, 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 sí, vamos por partes. Primero, son ocho meses, nueve meses de ataques permanentes, uno tras otro. Yo creo que hay constancia. Paraje de San Juan en octubre, con todo lo que ya sabes, el caso de Nicolás… Y aquí los hemos seguido día por día. Los videos y ahora el asunto del ensino. Te quiero aclarar dos cosas. Primero, yo no estoy en manos del PRI. Yo estoy en manos de la gente. No, Andrés Manuel. No, Andrés Manuel. No, Andrés Manuel, porque si te quitan el fuero… A ver, ¿qué significa estar en manos de la gente? Si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? La gente me apoya y te quedas. No, pero te voy a decir una cosa, la gente me eligió. De acuerdo. O sea, y en una democracia, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. No, Andrés Manuel. O sea, claro. No, Andrés Manuel. ¿Cómo no? ¿Y entonces el juicio de esa fuero? No, no, pero por eso. Si es un juicio injusto… ¿Qué va a pasar? Yo tengo derecho a la legítima defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo que hacer valer mis razones. Yo tengo que demostrar, como lo estoy haciendo, que torcieron la ley. Yo tengo que… ¿Tienes poco tiempo? No, no. Pero lo voy a hacer. Te voy a decir una cosa, Silo. Mira, ¿por qué lo están haciendo? O sea, porque, y ojalá y la televisión en este caso, porque es un asunto no solo que me ataña a mí, le ataña a ti, le ataña a cualquier ciudadano. O sea, me están queriendo quitar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a participar políticamente. ¿Participar en la contienda del 2006? Sí. O sea, no es que haya yo violado la ley. O sea, es que no quieren… Para ellos sí lo violaste. Que yo… Para el Estado de derecho… Sí lo violaste. El Estado de Chueco. El Estado, como lo quieras llamar. Este, mira, no violé la ley. Lo que quieren es atajarnos con miras al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación, porque no quieren que salga adelante un proyecto que garantice más justicia, que garantice mejores condiciones de vida para la mayoría de la gente. Andrés Manuel, concretamente entendemos lo de la movilización, vemos las encuestas, las presentamos aquí, sales muy bien, por ahí has venido perdiendo puntos, pero sales muy bien. Pero sí, la Suprema Corte de Justicia, la PGR y luego la Cámara de Diputados, los tres poderes, dicen Andrés Manuel López Obrador pierde su fuero, se va a someter contra la justicia. Se cometería una gran injusticia. No le hace. No le hace, pero estarían actuando de manera mafiosa, estarían actuando de manera sectaria en forma totalmente injusta, pero también para tu tranquilidad y para la tranquilidad de los que nos están viendo. Mira, yo nunca he luchado por cargos públicos, yo lucho por principios y lucho por ideales, y por eso soy de esta manera, por eso me gusta defender mi manera de pensar y mi forma de ser. Entonces, yo no tengo ninguna obsesión por la presidencia de la República. Yo, en lo que sí voy a estar, no sé qué me va a deparar el destino. Lo que te va a deparar en el corto plazo es un proceso para ver si pierdes el fuero o no nos vamos a esperarnos, no nos adelantemos, o sea, lo que sí te quiero decir es que pase lo que pase, sea o no sea candidato, me permitan o no me lo permitan, de todas maneras yo voy a estar luchando por un proyecto de cambio verdadero en el país. ¿Vas a negociar con la gente del PRI? No, no negocio. ¿No vas a negociar? No, 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 no. Si ellos votan porque no se da el desafuero, se acaba este problema. No, 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 no. ¿No los vas a buscar? ¿No los estás buscando? No, no, porque es un asunto de principios. O sea, a mí no me gusta. ¿Y la política no es también negociación? No, cuando no se comprometen principios, cuando no se dejan trozos de dignidad en el ¿Y no puedes negociar con el PRI sin comprometer principios? No, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a negociar? No pregunto, pregunto. Sino sencillamente yo no soy responsable, no soy culpable. Pero esta es una gran injusticia. ¿Los políticos negocian? No, en este caso no. Este es un asunto de principios, es un asunto de dignidad. Yo voy a seguir el procedimiento, lo estoy haciendo, me voy a defender, tengo mi conciencia tranquila, nunca he violado la ley. Esta es una maniobra para hacerme a un lado, están actuando de manera arbitraria. Esto lo que demuestra es que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Imagínate un presidente que llega al poder a partir de un cambio, enarbolando la bandera de la democracia y que lo primero que hace o de las cosas más representativas, más significativas en el terreno político es descalificar a la mala a uno de sus adversarios. Exactamente la hicieron, Andrés Manuel. Es que aquí la cosa está, perdón, pero está hablando de las ideas cuando ellos están con acciones concretas. Pero no te parece… Pueden ser muy cuestionables, aquí hemos visto… No te parece una infamia, no te parece una cosa canallesca, no te parece que también en este caso, porque si me lo hacen a mí después se lo van a hacer a ti, se lo van a hacer a cualquiera, porque es un asunto de la libertad y por la libertad se lucha y se puede poner en riesgo todo. Claro, tú sabes lo que hemos presentado en este programa, lo que hemos dicho, aquí presentamos los documentos con los que te están acusando, aquí dimos la historia de los dos jueces, el juez que había dicho que sí habían parado las obras, aquí hemos escuchado todos los puntos de vista de toda la gente diciendo que sí acataron la resolución, eso es una cosa, la realidad es que el proceso sigue en marcha y te va a alcanzar, y te va a alcanzar pronto el proceso. Qué lamentable sería para el país, sería un retroceso, sería retrogradar, es decir, mira, no sólo regresar a lo que fue el gobierno ese dicho, mucho más atrás, si revisas la historia, un caso de desafuero, aunque no llegó a eso porque lo obligaron a renunciar, fue el del papá precisamente del actual presidente del PRI. Ese tipo de cosas deberían de darnos vergüenza a todos. Tú sabes, en esencia, y además qué bueno que me permites comunicarlo bien a la gente, en esencia me van a destituir, porque eso del desafuero a veces no se entiende bien, porque te van a quitar. Es una destitución. Por un delito no grave, también lo hemos dicho, no es grave. Es destitución, inhabilitación, que es en el fondo lo que quieren, y cárcel. ¿No sabes por qué? Por intentar abrir una calle y comunicar a un hospital. Lo hemos dicho. Entonces, imagínate, ¿qué van a decir a estos que les gusta hablar de la globalidad y demás? ¿Qué van a decir en Europa los alemanes, los suizos? Es decir, en México realmente las cosas ya están cambiando para bien, ahora sí hay Estado de Derecho, hay legalidad. Ya si al alcalde de la Ciudad de México lo destituyen por intentar abrir una calle para un hospital, pues quiere decir que ya en México se está castigando a todos los que han saqueado el país, ya no hay impunidad. Imagínate qué mensaje se va a dar. Entonces, no nos adelantemos, Ciro. Vamos a esperar. Mira, yo estoy acostumbrado a luchar y estoy acostumbrado a no dejarlo. Bueno. Entonces, vamos a esperar. Lo veremos. Dos preguntas breves, finales, Andrés Manuel. Una obsesión que yo te quería hacer desde hace tiempo. ¿Por qué no has dicho cuatro meses? Hoy se cumplen cuatro meses de los videos. ¿Por qué no has dicho con todas sus palabras que Ponce y Bejarano son unos delincuentes? ¿Por qué no lo has dicho? No solo lo he dicho. No, pero así, con esa, con tus besos. No, por eso. Es que otra vez. Espérate. Que son unos pillos y unos delincuentes. No, pero ¿por qué voy a usar yo tus palabras? O sea, yo no estoy acostumbrado. Algo parecido, digamos. Sí, yo no estoy acostumbrado a actuar así. Mira, no me gusta la espectacularidad. Si lo dices con otros. No, no, no. A Carlos Ahumada lo has dicho, lo dices con alguna gente del gobierno. No, fíjate. Dices Truan. No, no. Jamás. Jamás le he dicho Ahumada a Truan, jamás le he dicho Pich. ¿Ampón? No. No. No me gusta usar ese lenguaje. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente. El caso de Ponce está prófugo. El caso de Bejarano hay un procedimiento legal. Se está pidiendo un desafuero. Sí, sí. Desde el primer día lo hicieron. Porque no se le puede juzgar. Desde el primer día lo hicimos, no se le puede juzgar teniendo fuero. Si el procurador consigna al juez la averiguación en contra de Bejarano y él se ampara, él gana el amparo porque tiene fuero. Sí, sí, sí. Se está siguiendo el procedimiento adecuado. Ahora, en este caso, qué bien que lo tocas. Esta es parte también de esta cadena de ataques. Además, cuando hablamos de complot se nos lanzaron todos, que ya estaba yo delirando. O sea, digo, vamos, todavía no me dan disculpas, me ofrecen disculpas, así como tú lo estás planteando, cuando sacaban páginas completas en los periódicos pidiendo que yo pagara lo del paraje de San Juan, los 1.800 millones de pesos y ahora se demostró que era un fraude. Ahora, en el caso de los videos, qué bueno que lo tocas, dijimos un complot y está demostrado, está demostrado que Ahumada recibió apoyo de altos funcionarios del gobierno federal. Ellos dicen que no. No. Ellos dicen que no está demostrado nada y así nos podemos quedar. Por eso, y lo dijo Ahumada, vamos a esperarnos. Ya van a venir las 40 horas de declaraciones de Ahumada en Cuba. Se están solicitando. Y ya entregaron videos ustedes también. Y van a entregarlos. Así es. ¿Ya los viste, por cierto, esos videos? No, todavía no. ¿No los has visto? No. ¿No te los enseñó el procurador Matisse? No, no, no. Yo trabajo desde las 6 de la mañana. Pero no te los enseñó Andrés Manuel. No te ha dado curiosidad de saber, no lo has dicho al procurador o al procurador qué hay en esto. No puedo estar metido en eso nada más. O sea, tengo muchas tareas que hacer, tengo muchas cosas que realizar en beneficio de la ciudad. Estoy trabajando para eso. Estoy entregado a trabajar para el bien de la ciudad. Y creo que lo estamos haciendo bien y vamos a seguir trabajando. ¿Tienes plena confianza en tu secretario general de gobierno, Alejandro Encinas? Tengo confianza en él, tengo confianza en todos los servidores públicos. En todos. En Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública. Sí, desde luego, en el maestro Batis, en todo el equipo. Y desde luego hay una regla muy clara. O sea, tienen toda la confianza. Por eso los convoqué a participar, porque consideramos que lo fundamental son los principios, los ideales, la entrega, la sensibilidad social. Pero si alguno de ellos se desvía, comete un error, un acto de corrupción, se le va a juzgar. Yo soy juzgarista y ni a mis familiares les toleraría un acto de corrupción. Muy bien. Pues agradecemos mucho, Andrés. Muchas gracias, Ciro. Te agradecemos. Suerte, suerte. Viene un segundo semestre durísimo. Y aquí lo vamos a estar siguiendo noche a noche. Pues ya nos estamos acostumbrando, no te preocupes. Sí, aguanta, aguanta el cuero. Aguanta más. Resiste, no tenemos… ¿No estás muy lastimado? No, no tenemos la piel tan delgadita. Sabemos, venimos de la oposición, estamos acostumbrados a enfrentar a los aparatos. Pero no esto. No esto. Pero fíjate que antes luchábamos a campo abierto, a la Interperie, solos, en Tabasco. Era una lucha regional. Ahora soy el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo está la salud? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? ¿No te ha pegado? No, no, no. Estamos enteros. Muy bien. Sí, gozamos de cabal salud. Hablo de salud física. Sí, de salud física. Sí, muy bien. Pues suerte, Andrés Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a hacer una pausa. Eso es cuando el desafío. Y salimos y ¿quién nos sacó adelante? La gente, el pueblo. Para los jóvenes en ese entonces se movilizaron como un millón de personas, ya nos habían desaforado, ya estaba yo nada más esperando la orden de la prevención y no se atrevieron. Y hubo unas movilizaciones enormes, por eso yo nada más le debo lo que soy y lo más importante, la transformación que hemos logrado en nuestro país la ha hecho el pueblo de México. Es una hazaña de los mexicanos, de todos los mexicanos. Y debemos de sentirnos orgullosos. No hay, no hay una experiencia así de los últimos años, de una transformación pacífica. Y lo que viene, la presidenta Claudia Sheinbaum, una giganta, la mejor presidenta del mundo. Conozco, conozco cómo son y los respeto mucho a los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros. Los he tenido cerca y soy mirón profesional. Y si no los conozco personalmente, sí he leído de ellos, he estado al tanto de lo que sucede. Y por eso creo que vamos a tener muy buen gobierno y eso me tranquiliza bastante. Y ya para acabar, presidente, confirmar si envió esta carta a su homólogo Joe Biden sobre el financiamiento a mexicanos contra la corrupción. Y saber si incluyó el tema de Ismael Elmayo Zambada, dado que ya a tres semanas, como mencioné ayer, sigue sin haber esta información. Sabemos ya que la fiscalía también hizo lo propio con el Departamento de Justicia. La canciller Alicia Bárcena había pedido información al Departamento de Estado, pero saber si usted hizo lo propio con Joe Biden. No, básicamente es una carta para lo del financiamiento que le otorga el gobierno de Estados Unidos, a Claudia X. González y a la señora Amparo Casar y a la asociación que manejan. Y ya ayer se envió la nota diplomática que no sabía, pero hoy en la mañana me enteró, la secretaria de Relaciones Exteriores, que es la segunda, que enviamos una en el 2021 y ayer. Y no le hicieron caso, y ayer envió otra, una nota de protesta. Y yo ya tengo el borrador de la carta, pero ayer tuve mucho trabajo y además se la voy a enviar y quiero que él cerciorarme de que le llegue para después darla a conocer. Gracias. Bueno, vámonos, vamos a ir uno y uno. Esteban Durán. Gracias, Esteban Durán, Vanguardia Veracruz, presidente. Presidente, en los años 70 el complejo petroquímico Escolín pasó de ser de Días de Gloria a ser ya chatarra, Pemex lo abandonó en su momento. Y fue también un desarrollo económico para lo que era Poza Rica y varias regiones, pero lamentablemente esto se fue degradando, lo fueron olvidando hasta que cerró sus plantas a raíz de una explosión que hubo y falleció un obrero. Ahora, presidente, con la gestión que realizó la futura gobernadora de ese estado, Rocío Nacional, cuando fue directora de la Secretaría de Energía, pues ella gestionó que se hiciera una planta de petroquímicos ahí, una planta de fertilizantes, perdón. Igualmente, esto traerá beneficio a los miles de habitantes que están de Poza Rica y de otras regiones. Sin embargo, ellos lo que quieren es que no pase lo que sucedió con esta planta de Escolín, que se dejó abandonada, porque obviamente caería nuevamente en una depresión económica y se perderían miles de fuentes de empleo. Esta nueva planta de fertilizantes, presidente, va a ser inaugurada, bueno, se va a empezar a construir a partir del 1 de octubre. Usted señaló que iba a ir a Veracruz el lunes pasado, no sé si usted irá junto con la futura gobernadora, así como la presidenta electa, pues a entregar simbólicamente estas obras en beneficio de la comunidad. Y esto será, presidente, pues el augurio, usted cómo lo ve, el augurio para los veracruzanos con la nueva gobernadora y junto con la presidenta, presidente, perdón. ¿Qué representa esto para los veracruzanos? ¿Será el augurio de un estado bollante? Bueno, yo creo que es un buen proyecto. Poza Rica era la capital del petróleo durante mucho tiempo. Ahí estaba el desarrollo de todo lo que fue el campo conocido como la Faja de Oro en la época de las compañías petroleras extranjeras y se abandonó. Bueno, Poza Rica es un pueblo damnificado por la política neoliberal o neoporfirista, que se empezó a aplicar en 1983 y se intensificó con Carlos Salinas de Gortario. Entonces, se vino abajo, entonces el complejo petrolero. Y quedó el terreno nada más, que es un terreno grande con buenas instalaciones. Y ante el abandono de Poza Rica, que es una infamia, porque no se volvió a invertir en Pemex, ahora se decide utilizar ese terreno para construir una planta grande, grande de fertilizante. Y es una sociedad que está haciendo Pemex con una empresa particular. ¿Portuguesa? Sí, con Botan Gil. Así es. Entonces, ya van a comenzar la construcción, esto va a generar muchos empleos para Poza Poza Rica y se tiene el gas que se requiere para el amoniaco, para producir los fertilizantes, se tiene el agua, el terreno, los ductos y va a ser una muy buena obra. Ahora ya no nos dio tiempo a nosotros de iniciarla y concluirla, porque a nosotros nos tocó levantar las plantas que compraron a precios elevadísimos en los gobiernos anteriores, también de fertilizantes, y ya están produciendo esas plantas, fertilizantes, estamos entregando un millón de toneladas de fertilizantes a dos millones de productores del campo de manera gratuita. Pero no todo el fertilizante que se entrega lo estamos produciendo en las plantas que se recibieron, que se heredaron y se estaban convirtiendo en chatarra, las rehabilitamos. De todas maneras, no todo se produce en estas plantas y hace falta más fertilizante, por eso este proyecto va a ayudar mucho y yo espero que este proyecto se replique. Hay una planta también abandonada en Chihuahua, en Camargo, que quedó desde ese entonces en el abandono y que puede también convertirse en una planta para producir fertilizantes, porque hay cercaductos de gas y hay también la posibilidad de construir otra planta de fertilizantes en Sinaloa, con el propósito de que podamos ser autosuficientes, como lo fuimos en fertilizantes, porque esto significa producir alimentos, ir hacia la autosuficiencia alimentaria. Entonces, es una buena noticia para la gente de Poza Rica, porque sólo en la fase constructiva se le va a dar mucho trabajo a la gente. Entonces, una planta de esta ocupa de tres a cinco mil obreros, trabajadores de la construcción, eso es lo que se ocupa. Para una refinería, por ejemplo, la de Dos Bocas, llegó a tener hasta 40 mil trabajadores. Son obras muy buenas porque generan muchos empleos y se reactiva la economía regional. Ya no me va a dar tiempo ir, pero ya se firmó el convenio con la empresa, le vamos a pedir al director de Pemex que antes de que terminemos que venga, porque también se logró otro convenio para la extracción para la extracción de gas de unas plataformas en el Golfo, en la parte litoral del estado de Veracruz. Nosotros dejaron tiradas unas plataformas de producción de gas, dejaron enterrados como dos mil millones de dólares. Nos preocupaba mucho eso y afortunadamente ya se logró firmar un convenio con la empresa Carso. La empresa Carso. Van a invertir también como mil 500, dos mil millones de dólares y se van a rescatar esas instalaciones, que si no se quedarían ahí y se convertirían en chatarra, ya con una inversión del sexenio anterior de como dos mil millones de dólares. Entonces, que también nos explique sobre eso. Y hay otro proyecto en Puerta, muy bueno, que es el aprovechamiento del gas en Cantarell, este campo que fue muy importante, uno de los campos petroleros más importantes del mundo, que lo manejaron de manera irracional, lo agotaron en muy poco tiempo, llegó a producir Cantarell más de dos millones de barriles diarios, y ahora está produciendo como 80, como 100 mil barriles, porque por extraer petróleo intervinieron los pozos y los contaminaron con nitrógeno y demasiado gas y se tiene que quemar gas de todo el yacimiento, gas a la atmósfera. Y ahora el proyecto que tiene Pemex es poder utilizar todo ese gas para no quemarlo, y ya van a licitar también ese proyecto y va a ayudar mucho, son de las cosas que están pendientes. ¿No alcanzará usted a llegar ahí para inaugurar y entregar estas obras a quienes se van a ver beneficiados con eso? Es que ya me quedan poco tiempo y tengo que ir a 10 o 15 sitios todavía. Por ejemplo, tengo que ir a entregar el acueducto de La Laguna, tengo que ir a entregar los tramos que faltan de la autopista, de la carretera de Guadalajara a Nayarit a Vallarta, tengo que ir a entregar la base naval de Boca de Chila en Nayarit, tengo que ir a entregar caminos en distintas partes, por ejemplo, la construcción del camino, la ampliación de la carretera de Ciudad Valle a Tamazunchale. Tengo que ir a inaugurar el camino a Cayoltita, en Sinaloa, tengo que ir a inaugurar el acueducto y el sistema de riego. Con los yaquis, tengo que ir a inaugurar el camino hacia Chihuahua de Guaymas y también obras del puerto en Guaymas, tengo que ir a inaugurar la nueva oficina de aduanas en Nuevo Laredo, tengo que ir a inaugurar el Tren Maya. Tengo que ir a inaugurar el Tren Palenque-Cuatzacoalcos. Ojalá y pueda, nos están costando mucho trabajo unos taludes, es un suelo muy inestable, porque no hay cosa que… Bueno, de las cosas que deseo es entregar la carretera de Oaxaca al Istmo, nos están costando trabajo 200 metros, que traemos derrumbes constantes por lo inestable del suelo y ya se optó por un túnel, pero están trabajando a marchas forzadas. Bien, presidente. Tengo que ir a inaugurar dos hospitales, no, no, dos, diez hospitales, tengo que inaugurar hospital de Acapulco, del Issste, hospital del Issste, y la nueva sede del Politécnico Nacional en Palenque, hospital en Tuxtepec, Oaxaca, hospital en Tlapa, Guerrero. Tengo muchas, muchas obras, pero si puedo paso a Poza Rica. Sin duda se lo agradecerán mucho los posarricenses, presidente. Sí, pero ahí viene el nuevo gobierno, ahí viene el nuevo gobierno. Por eso estoy muy contento, porque todo esto va a tener continuidad y nuevas obras, nuevas obras. Bien, gracias, presidente. En otro tema, ahí mismo de Veracruz, un grupo de 100 personas, entre mujeres y hombres, coroneleros todos ellos, carecen de tierras para poder sembrar, producir lo que en esa región se da. Piden a usted que si se puede interceder para poder lograr un terreno, que ya lo tienen ubicados, ellos son habitantes de Martínez de la Torre y San Rafael, ahí en Veracruz, para que de esta manera ellos puedan tener su manera de vivir. Ya han intentado comprar otros terrenos, sin embargo, hay vivales que les han quitado su dinero, los han defraudado y ya lo dan por perdido. Personas que tuvieron que vender incluso sus casas, etcétera, para poder pagar a estas personas que los timaron. Es por eso que demandan su intercesión. Ya sabemos que ellos están conscientes de que le queda poco, pero que quede la tarea para las siguientes administraciones, 100 personas de San Rafael y de Martínez de la Torre en Veracruz, que desean un terreno para que ellos puedan producir, presidente. Y finalmente, otro tema, esto es en Puebla, donde los gobiernos panistas de Moreno Valle y Antonio Gali, bueno, ahí se instruyeron en oficinas del registro civil estatal una red delincuencial que hizo uso ilegal de sus facultades para el registro de ciudadanos extranjeros con calidad de mexicanos, registrando a migrantes de China como mexicanos, presidente. Eso es lo que se dio en esas administraciones. Igual se sabe que el Instituto Nacional de Migración y el Registro Nacional de Población ha identificado dichos movimientos irregulares y que desde el segundo semestre del año pasado se le da seguimiento a esta red que no ha podido ser desarticulada por el actual gobierno, que no fue desarticulada, perdón, en el gobierno de Barbosa y que están retomando fuerza e influencia con la llegada del actual gobernador Sergio Salomón. Él quiere, desea, aspira a estar presente, participar en el gobierno de la presidenta Claudia Chainbaum, quiere sumarse ahí precisamente en este instituto para acabar con este cáncer y que tome su… como debe ser, que ayude verdaderamente al migrante. ¿Usted tiene conocimiento de esta situación, presidente? ¿Se harán las investigaciones para que de esta manera ya se acaben estas irregularidades? Pues nos entregas la información, lo vemos con Jesús. Y lo de los campesinos también, para ver qué podemos hacer. A ver, vamos. Y luego Demián. Ya Demián ya no, lo vamos a brincar porque ya contesté todo lo de Sonora. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos y a todos. Diego Líaz y yo, el Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, quiero aprovechar precisamente lo que comentaba de la gira de este fin de semana que va a llevar a cabo ya con la presidenta electa, la doctora Claudia Chainbaum, que si no me equivoco van diez fines de semana saliendo de manera conjunta. Es una gira histórica. Incluso me llama mucho la atención, hay una foto en una gira de Oaxaca histórica, verdaderamente un fotógrafo de presidencia la tomó, que sale usted la doctora y una niña pequeña, unas selfies salen tomándose ambos. Nunca había ocurrido esto en el país. Es preguntarle, presidente, en este contexto ya sabemos que usted se acompaña de la presidenta electa, platican, etcétera, pero ¿cómo son estas giras de trabajo? O sea, mi pregunta va enfocada a usted llega al sitio de la gira, en este caso, por ejemplo, sería Colima y está todo el día con la doctora Claudia Chainbaum, pero ¿qué platican más allá de las reuniones de trabajo? No tanto el tema de la política, sino platican anécdotas, ella le cuenta temas, le pregunta oiga, presidente, a esta obra hace falta quizás apretarle un poco más a esta tuerca, cosas de ese sentido. Comen juntos, presidente, se reúnen con las y los gobernadores. Entonces, tengo entendido que también hay reuniones de trabajo muy puntuales, por ejemplo, en Nuevo León el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se va a dar este domingo. Entonces, presidente, preguntarle puntualmente cómo son estas reuniones que ha tenido con la doctora Claudia Chainbaum y a la par, aprovechando esta coyuntura, tengo entendido que hoy en la tarde hay una reunión de trabajo en Morelia, una reunión, una gira privada, preguntarle sobre el tema del aumento al limón, presidente, al precio del limón, si es una especulación de los productores, si obedece a un tema de inseguridad. Preguntarle también en este contexto de las giras que tiene con la doctora Shemo. Gracias. Bueno, pues tratamos temas de distintos asuntos, aspectos. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Juárez y ahí lo que se hizo fue una revisión de todo el sistema del IMSS, denominado ordinario, o sea, el que atiende a derechohabientes. Ahí el director, Zoé, explicó cuántos trabajadores y sus familias son atendidos, cuál es la infraestructura que se tiene, qué hospitales nuevos se están construyendo, por ejemplo, ese hospital de Juárez, aquí en la Calzada Zaragoza se está construyendo otro del IMSS ordinario, un hospital que se afectó con los sismos en Puebla, que está avanzando en su construcción, ese tema. Por ejemplo, en Torreón hicimos una revisión del Issste, todo lo relacionado con el Issste. En Oaxaca hicimos una revisión de todo lo que se está haciendo en caminos, en Nayarit todo lo que es el Plan Nayarit, que comprende la construcción de caminos para comunidades coras, huicholes, tepehuanes, tepehuanes, mexicaneros, las carreteras. Muchos no saben, pero llevaban como 10, 15 años construyendo la carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta, se hacían seis horas de Guadalajara a Vallarta y empezaron a construir una autopista, no la terminaban, ya ahora se hacen, cuando mucho, tres horas, porque ya está terminada prácticamente toda la carretera, sólo falta un tramo, que es la llegada al aeropuerto de Vallarta, pero desde Guadalajara a Vallarta dos horas y media, tres horas. Entonces, eso lo terminamos. Entonces, hablamos de eso, los programas de Bienestar, por ejemplo, en Aguascalientes, tratamos lo de adulto mayor, lo de personas con discapacidad, ya se evaluó el programa Sembrando Vida de manera conjunta, todos los programas de educación los hemos evaluado, la escuela es nuestra, lo relacionado, a eso lo hicimos en Tlaxcala, con los textos para educación básica, los libros de texto gratuito, los contenidos de los libros, las becas para estudiantes, el apoyo al magisterio, el programa de la escuela es nuestra, ya se hizo una evaluación de todo todo el funcionamiento de las aduanas, tanto terrestres, fronterizas, como de las aduanas marítimas, esto con la defensa y las marítimas con la Secretaría de Marina, que más todos los programas de Conagua, acueductos, presas, distritos de riego, ya los evaluamos conjuntamente, Pemex completo se evaluó, lo hicimos conjuntamente, los proyectos de desarrollo, modernización de la Comisión Federal de Electricidad, todos. Y ahora vamos a seguridad, a Michoacán. En el caso de Colima es evaluar lo del agua para Manzanillo, se va a inaugurar un acueducto, vamos a tener también una reunión en el puerto de Manzanillo, porque es un puerto muy importante, es el que mueve más contenedores en el país, de todos los puertos. ¿Sobre? La transición que está escribiendo, dio a conocer que está escribiendo un libro de cómo se ha llevado la transición entre los gobiernos. Perdón, no te escuché. Es que la presidenta dio a conocer que iba a escribir como una especie de memoria de giras que está haciendo con usted, de un libro, si han comentado al respecto de eso, de la transición. No, no, pero ella tiene mucha disciplina porque… Todo escribe. Sí, lleva su diario. Antes se acostumbraba mucho a eso. Yo a veces, apunto, cuando hice las giras por el país, que por ejemplo visité los 570 municipios de Oaxaca, llevaba mi diario y de ahí saqué un texto sobre Oaxaca y el México profundo. Pero ella va apuntando, incluso algo que no es indiscreto, pero que pocos hacen, es que que en el trayecto va escribiendo sus discursos. Es muy importante que a una presidenta, a un presidente, a un senador, a un diputado, a un gobernador, que no les hagan los discursos, que los hagan ellos. Y a Claudia no se los hacen, ella los escribe. Es importante eso. Improvisa, improvisa muy bien, nada más que mi recomendación. Ella no necesita ninguna recomendación, ella está bien formada, pero en general a los políticos, sobre todo a los jóvenes, es que cuando tengan que hablar, aunque sean buenos oradores, que procuren escribir sus discursos. Cuando se trata de actos grandes, mítines, es lo mejor, no improvisar mucho, porque siempre hay riesgos, a veces es más la pasión que la razón. Entonces, cuando se lee, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Y más si uno es opositor o no es bien visto por los oligarcas o por los medios conservadores, entonces, si se lee, no hay pierde. Y se puede salir uno, pero poco y regresar al texto, por seguridad. Claro, claro, cuando uno está en el Zócalo y está uno leyendo, se sale uno el texto, improvisa, pero cualquier frase. A veces uno no dice las frases tal cual, pero las arreglan los adversarios. Una vez dije al diablo con sus instituciones cuando nos robaron la presidencia en el 2006. No quiero pelearme con nadie ya, pero hubo uno muy famoso que fue el que le dio la vuelta, un periodista, y le arregló al diablo con las instituciones, que es distinto. Es al diablo con sus instituciones, pues todas las que crearon para edificar una república simulada, falsa, pero no es al diablo con las instituciones. Entonces, hay que tener cuidado. Y con Claudia platicamos bastante y no todo es política. ¿Qué anécdota es la que más se lleva ahorita de estas 10 giras, de estas 32 visitas a los estados que ha realizado con la doctora? ¿Cuál es una anécdota que usted recordaría de todos estos viajes? Me gustó mucho hace poco que venimos los dos en la camioneta y querían entregarle un documento. Se para la camioneta, a lo mejor tienen la foto ahí, y ella se sale casi por la ventana a agarrar el documento. Y es muy sensible, no fue muy bien a los mexicanos, muy bien, eso es lo que puedo decir. Sí, platicamos cosas, la familia y varios temas. ¿Y de los limoneros, presidente? Ah, hay este conflicto, se está atendiendo de extorsión en la zona de Buenavista, de la Tierra Caliente de Michoacán y ya está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal para dar protección a los productores. Gracias, presidente. No deja de llevar esto a que aumente el precio del limón, pero yo espero que sea transitorio. Hay quienes hablan de 26 pesos el kilo, otros que menos, pero en fin, estamos atendiendo. Gracias, presidente. Quiero retomar, si no me equivoco, con base en el artículo 65 y 69 constitucional, que el primero de septiembre, en estricto apego a derechos, usted tiene que enviar el informe de gobierno al Congreso por salvoconducto de la Secretaría de Gobernación. Esto se lo comento en el marco de la entrada de las nuevas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Preguntarle, presidente, si sigue teniendo confianza en que el tribunal electoral va a emitir su fallo en favor de lo que mandata la Constitución en cuanto a las curules y a los escaños plurinominales, y a la par, presidente, saber si ya tiene usted conocimiento de cuándo sería la reunión, que usted aquí mismo la comentó, que iba a recibir a todas y todos los legisladores electos. ¿Se va a llevar a cabo esta reunión aquí en Palacio Nacional, presidente, y tendría una fecha estimada para la misma? ¿Y qué mensaje le manda a las y los legisladores en el marco, precisamente, de la nueva entrada en vigor de sus funciones y el debate sobre estas propuestas de reforma que usted hizo? Gracias. Bueno, yo no tengo pensado reunirme con ellos, nada más felicitarlos por sus triunfos en los distritos, hicieron muy buenas campañas, todos, de todos los partidos, por eso ganaron. Felicitarlos, les va a tocar llevar a cabo una tarea importante en esta nueva legislatura, política, porque se van a discutir, se van a aprobar un paquete de iniciativas que van a reforzar a la Constitución, a su espíritu de justicia social, de democracia, de fortalecimiento del Estado de Derecho, de un auténtico Estado de Derecho, entonces todo eso les va a corresponder a ellos, a legisladoras, legisladores, y les deseo lo mejor. Señor, creo que van a ser un buen papel, un buen trabajo, ojalá y también en el caso de los opositores que actúen pensando en el interés nacional, pensando en el pueblo, pensando en nuestra patria, que no por diferencias partidistas y recibiendo consigna voten todo en contra, como esta legislatura. Me refiero al bloque conservador que se cerraron, entonces votaban a favor de que se siguiera privatizando la industria eléctrica por consigna. Nos echaron para atrás una ley que fortalecía la soberanía eléctrica por consigna, dándole preferencia a las empresas extranjeras actuando en contra del interés nacional, incluso diputados del PRI, que se olvidaron que un presidente del PRI, Adolfo López Mateos, nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de nuestro pueblo para que se electrificaran todos los pueblos de México, o no sabían, o ya no los inspiran esos ideales que eran un orgullo para ese partido. Y ya votan en función de actitudes sectarias, defendiendo intereses de potentados en contra del interés nacional, en contra del interés del pueblo. Bueno, imagínense que los diputados de la legislatura actual, creo, votaron para que no se convirtiera en un derecho la pensión a los adultos mayores, nada más por consigna. Y luego viene la campaña y dicen no vamos a quitar los programas de bienestar, pasa la campaña y dicen sí, teníamos que oponernos a los programas de bienestar, mucha hipocresía. Entonces, un diputado es representante popular, entonces sigue a actuar defendiendo el interés del pueblo, el interés general, el interés de la nación. Ojalá y se comporten de esa manera. Yo espero eso. Gracias, presidente. Y nada más para concluir, porque sabemos que se tiene que ir, aprovechando lo que comentaba precisamente del Partido Revolucionario Institucional, preguntarle su punto de vista al respecto de los hechos ocurridos recientemente sobre la reelección del dirigente nacional Alejandro Moreno y este marco político que está dentro del partido, en el cual incluso quieren sacar a sus senadores. Es el caso del senador electo, Manlio Fabio Beltrón, que ya dijeron que no va a estar dentro de la bancada del PRI. Preguntarle, presidente, usted que ha tenido este bagaje cultural en los partidos en México, ¿considera que la oposición, y en este caso puntualmente el PRI, hay una crisis política dentro del partido, en el PRI, en el PAN, en los partidos de oposición? Presidente, gracias. No voy a opinar sobre eso, pero es necesario en una democracia que exista oposición y que sea una oposición fuerte. La democracia son contrapesos, son equilibrios. La democracia es para que nadie, en el nivel que sea, se sienta absoluto. La democracia es competencia, la democracia es confrontación de ideas, de proyectos, es pluralidad, es lo contrario a la dictadura. Entonces, se necesita que haya partidos, opositores fuertes, que tengan principios, porque eso también suele olvidarse. Díganme ustedes cómo se justifica la alianza, hablando de principios entre el PRI y el PAN. El PRI surge en el 29 y lo funda Plutarco y las calles, es para reagrupar a todos los partidos. Los partidos que quedaron después del movimiento revolucionario y funda Plutarco y las calles, el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Y luego ese partido se transforma y se convierte en partido de la Revolución Mexicana en el 38, partido de la Revolución Mexicana. Entonces, un año después, porque el general Cárdenas lleva a cabo una política popular patriótica, surge un partido conservador para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera, y ese partido es el PAN, que surge un año después de la expropiación petrolera. Y en contra de la política del general Cárdenas y de los logros de la Revolución Mexicana, surge en contra del ejido, surge en contra de la educación pública, y en contra de la nacionalización del petróleo, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Y de repente, bueno, el PRI, en ese entonces Partido de la Revolución Mexicana, se transforma en 1946 en PRI, como se conoce, Partido Revolucionario Institucional, y se va moderando, vamos a decir, pero de todas maneras, si a ustedes les gusta la historia política, la historia de los partidos políticos, vean los discursos de Carlos Madrazo, el finado, en contra del PAN. Y bueno, López Mateos es el que decide entregar los libros de texto gratuito. Y quiénes se oponen, los panistas, hay todo un movimiento en contra de los libros de texto. Entonces, llega Salinas y logran acuerdos. Y es a partir de ahí que se empieza a conformar lo que llamamos el PRIAN, al grado que terminan juntos. Entonces, regresando a la oposición, ¿quién no pueden los partidos ser congruentes con sus principios, con sus ideales? Entonces, hay un documento que se solicita cuando se constituye un partido que se llama declaración de principios. Muchos militantes no conocen, ni siquiera, pero no militantes, dirigentes, la declaración de principios de un partido, porque hay una gran diferencia entre lo que dice la declaración de principios y lo que llevan a la práctica los partidos. Y luego hay otro documento, porque son tres documentos básicos, que se llama programa de acción. A ver, ¿qué se propone en materia de política petrolera, en materia de política agropecuaria, en educación, en salud, en vivienda? Ahora, ahí debe de estar en el programa de acción, pues tampoco se ajustan a eso. Y claro que debe de haber diferencias. Y un tercer documento son los estatutos de cada partido, que a veces no se respetan, se violan los estatutos de los partidos. Entonces, ojalá y se fortalezcan los partidos. Un partido político, de acuerdo a la Constitución, es una entidad de interés público, son fundamentales en una democracia. Y conviene que haya oposición, es como si en un pueblo hay una sola tienda. Por muy bueno que sea el tendero, siempre va a tener la tentación de vender cara a la mercancía y hasta de regañar a los clientes. Pero si hay dos, tres, cuatro tiendas, tienen que dar mejores precios, hay competencia y tienen que tratar bien a la gente. La gente, esa es la democracia y es el mejor sistema político que tenemos. Desde luego, buscando que la democracia sea auténtica, que no la utilicen como fachada, que no sea nada más un parapeto, como fue mucho tiempo en México, de que se hablaba de que el pueblo decidía libremente, que el pueblo mandaba y era puro cuento. Decidían los de arriba, mandaban los de arriba, al pueblo nada más se le utilizaba, volteaban a ver al pueblo cuando había elecciones para legalizar, legitimar la pseudo democracia. Ahora no, ahora nuestro pueblo está muy consciente, participativo. Como pocos pueblos en el mundo está empoderado y podrá tratarse de un intelectual famoso, de un empresario muy próspero, de un comentarista de radio, de televisión muy destacado, pero manda al pueblo. Y eso a los conservadores no de ahora, de siempre les ha molestado mucho, nunca lo han aceptado. Como un indio patarrajado de algún lugar del trópico va a gobernar, un naco, un totonaco. Un chinto, un chinto, ¿qué sabe la gente de política? Es lo que dicen. Cambian de opinión de la noche a la mañana, como diría Said, porque había empate, estaba a punto de ganar Xochitl y de repente cambiaron de opinión, porque es un pueblo muy voluble. Y no aceptan, pero no solo los más famosos, los sabiondos. No hay sectores, sino hay sectores de clases medias, cerrados completamente. Y lo que dicen es los ignorantes, los fanáticos son los que siguen al presidente actual, a la presidenta electa. Y no se le da la venta. Y no se le da la venta a la vía, los que siguen al presidente actual. No se le da la venta. Y no se le da la venta a la venta. Y no se le da la venta a la venta. No tenemos ese problema, porque la mayoría está muy consciente y los que se aferraban al pensamiento conservador ya están cambiando. Lo vimos ahora que hicieron su manifestación. Después de llenar el Zócalo ya fueron como dos mil, aunque la policía ya ven cómo trata a los manifestantes, así nos trataba a nosotros, son dos miles, fueron 500, pero sí muy menguados, muy disminuidos, porque ya hay mucha gente que está informándose más y ya los medios ya no tienen el mismo efecto, ya no les funcionan mucho como antes, ya no se deja a la gente manipular fácilmente. Van a quedar pendientes, ¿sí? Sin lista. Sin lista. No, pero quédale, bien, y Manuel, nada más, nada más, sí, ustedes dos, para el lunes. Ah, no, pero sí vamos a estar, o sea, va a haber conferencia y sorpresa por el festival y el homenaje a nuestros migrantes, desde las siete igual comenzamos y viene el festival, el homenaje a los migrantes, bien merecido, bien merecido. A lo mejor el lunes no vamos a tener Tren Maya para que nos dé más tiempo, que podamos contestar algunas preguntas y luego nos vamos con el festival. Gracias. 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 Gracias.